Si eres un americanista de corazón y estás listo para ver al América campeón entonces suscríbete y para estar al pendiente de las noticias más relevantes del América. También estamos muy cerca de los 100.000 así que suscríbanse y dejen sus likes. Nuestras águilas volvieron a ganar en su partido amistoso ante el Morelia. Irvín Ávila marcó el primer gol del partido con anotación de vestidor después de tumbar un americanista. Después llegaría Roger Martínez con un gol de cabeza que pondría el empate a 1. En el segundo tiempo Roger Martínez demostraría de lo que está hecho en un contragolpe demostrando una gran velocidad para poner el 2 a 1. Casi, casi marcaría su triplete pero el portero Sebastián Sosa se lo atajó con las piernas. Fue un partido muy movido al parecer. No pude verlo porque TGN no estaba transmitiendo el juego y no hubo donde. Pero si quieren verlo, yo vi las repeticiones en la página oficial de Youtube del Club América. Así nuestro equipo asegurar otra victoria por lo que en lo que va del Turau y la marchan con 4 victorias. Aunque también hubo una muy mala noticia. Cecilio Domínguez se fracturó. Aunque su fractura es menos grave que la de Mene, es muy seguro que se perderá unas jornadas del inicio de liga. Cecilio Domínguez sufrió un golpe en la cara por parte de un defensa de Morelia. Tiene la mandíbula fracturada. Por lo que leí, estará fuera de 3 a 5 semanas aunque muchos están diciendo que son 3 meses pero no lo creo. ¿Ustedes saben si para estas lesiones se les puede poner las máscaras preventivas a futbolistas con fracturas de mandíbula para que puedan jugar? En los comentarios déjenmelo saber. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo. ¡Suscríbete al canal!